Hicimos un aumento hace desde octubre de 2018 que no aumentábamos el bingo, así que bastante. Y se decidió aumentarlo a 30 pesos el cartón y después empezar a sumar más dinero a los premios. Teniendo en cuenta lo que aumenta la inflación que hay en el país, realmente dos años, prácticamente más de dos años sin aumentarlo, es muchísimo. Sí, es mucho. Nosotros no nos habíamos dado cuenta, la que lleva más precisamente la fecha de Marisa y ni se hace dos años que no aumentamos. Así que la verdad que está bien, este año con todo esto de la cuarentena y todo lo demás, como que lo habíamos pensado aumentar y después lo empezamos a entender y recién empezamos ahora. Te cuento un poquito cómo aumenta. El cartón sería de 30 pesos, la quintina se iría a 4.500, el bingo a 10.000, el consuelo a 2.000, el estímulo al vendedor 2.000 y el bingo acumulado 7.000. Se va a ir sumando de a 7.000, que antes sumábamos de 5.500. Realmente es notorio el cambio también en los premios, estamos viendo, porque quintina eran 3.000 pesos y se ha incrementado en 1.500. Lo mismo pasa con el bingo de 7.000 a 10.000, así que es un gran estímulo también para la gente, porque realmente 30 pesos es un monto muy bajito para que también ayude a la institución, porque recordamos que este bingo ayuda muchísimo a todo lo que es recaudatorio para lo que es bomberos. Sí, nosotros gracias al binguito es como que pagamos las cuentas diarias y nos ayudó un montón, mucho, mucho. Hablábamos fuera del micrófono, ¿cuántos, aproximadamente para que la gente tenga noción, cuántos bingos semanales se venden? Estamos entre los 2.500 y 3.000 más o menos. La idea es vender más. Y sí, o sea, sacamos un buen número, pero la idea es vender más, por ahí para no hacer muchos beneficios y molestar tanto a la gente. Si tenemos uno y que rinde, molestamos menos a la gente para recaudar fondos. Carla, ¿y cualquier persona que quiera vender estos binguitos, puede acercarse y ofrecerse para ello? Sí, puede acercarse acá a la administración y tiene que dejar un número de teléfono por las dudas que en algún sorteo no llegue con su planilla, nosotros lo llamamos antes. Y la comisión por venderlo es 7 pesos con 50. ¿Por cada binguito? Por cada binguito. La última, ¿a partir de cuándo empiezan estos nuevos montos a regir? Ya esta semana, en el sorteo del miércoles, ¿ya están vigentes? Sí, empezamos, viste que sorteamos el miércoles pasado, a partir del jueves la venta empezó a ser de 30 pesos el cartón y los premios ya son a partir de este miércoles. Bueno, muchísimas gracias, invitamos entonces a todos aquellos que se quieran sumar a vender o que se quieran sumar colaborando, comprando este bingo de 30 pesos porque los montos en los premios realmente son estimulantes. Sí, gracias a ustedes por hacernos la nota y gracias a la gente porque siempre nos colabora y nos apoya, así que esperemos que sigan haciéndolo.